Radio Sensación presenta la Santa Eucaristía de hoy. Cristo nos ha salvado con su muerte y resurrección. Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios. Un momento de oración por y para la humanidad. Mi vida hoy, Señor, pongo en tus manos, recíbeme en tus brazos, necesito de ti. Solo tú tienes el don de sanarme, conoces mi alma y cada parte de mí. Es por eso que en tus manos pongo todo, despasa mi alma, yo confío en ti. Disponemos nuestro corazón, alma y mente para este encuentro cercano con el Señor. Venimos a pedirte perdón, perdónanos Señor, perdónanos Señor. Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios. Nueva ley, nueva alianza, en la nueva creación. Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios. Mira allá en el Calvario, en la roca hay una cruz. Muerte que engendra la vida, nuevos seres, nueva luz. Cristo nos ha salvado, con su muerte y resurrección. Todas las cosas renacen en la nueva creación. Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios. Cristo toma en su cuerpo, el pecado, la esclavitud. Al destruirlos nos trae una nueva plenitud. Pon en paz a la gente, a las cosas y al Creador. Todo renace a la vida, en la nueva creación. Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios. Cielo y tierra se abrazan, nuestra alma y al perdón. Vuelven a abrirse los cielos, para cada pecador. Israel peregrino, vive y canta tu redención. Hay nuevos mundos abiertos, en la nueva creación. Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios. Nueva ley, nueva alianza, en la nueva creación. Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a esta Santa Eucaristía. En esta Santa Eucaristía, en la cual queremos también a Dios pedirle la conversión sincera de nuestros corazones. Para que podamos vivir y ser manifestación viva de Dios en el mundo. Para que esos corazones, si necesitados de perdón, necesitados de reconciliación. Hoy con este Santo Sacrificio del altar. Porque es allí donde salen todos los frutos de nuestra redención. Pues que también nosotros podamos sentir ese amor y esa misericordia que se nos da y se nos ofrece de parte de Dios. Porque Él es más grande que todos nuestros problemas. Y es más grande que todos nuestros pecados. Y nos sigue ofreciendo su perdón. Le pedimos a Dios en esta Santa Eucaristía. También por la salud de todos nuestros enfermos. De modo especial seguimos orando insistentemente a Dios. Para la salud de Valeria Torres. Le pedimos a Dios por el eterno descanso de nuestros difuntos. Para que puedan gozar del paraíso. De la delicia del cielo. Jesús Antonio Pacheco Chávez. Teresa Mélida Alfaro Villacorta. También pongamos en el altar del Señor cada una de nuestras intenciones. Por todos nuestros hermanos que siguen también estas transmisiones de esta Santa Eucaristía. Hoy poniéndola delante del altar del Señor. Nos hacemos todos uno. Unidos en un único espíritu. Queridos hermanos reconociendo que somos pecadores. Pidamos perdón a Dios de nuestros pecados. Señor ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos Señor tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Ten piedad, ten piedad, ten piedad Señor. Ten piedad, ten piedad Señor. Ten piedad. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Como cuando salimos de Egipto y nos mostrabas tus prodigios. ¿Qué Dios hay como tú, que quitas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel? No mantendrás por siempre tu cólera, pues te complaces en ser misericordioso. Volverás a compadecerte de nosotros. Aplastarás con tus pies nuestras iniquidades. Arrojarás a lo hondo del mar nuestros delitos. Serás fiel a Jacob y compasivo con Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos, Señor, Dios nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor no estará siempre enojado, ni durará para siempre su rencor. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordiosos. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordiosos. Honor y gloria El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Padre Me levantaré, volveré a mi Padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. honor y gloria honor y gloria honor y gloria a ti Señor Jesús honor y gloria honor y gloria honor y gloria a ti Señor Jesús El Señor esté con ustedes y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí Este recibe a los pecadores y come con ellos Jesús le dijo entonces esta parábola un hombre un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre padre dame la parte de la herencia que me toca y él le repartió los bienes no muchos días después el hijo menor juntando todo lo suyo se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna y allá derrochó su fortuna viviendo de una manera disoluta después de malgastarlo todo sobrevino en aquella región una gran hambre y él comenzó a padecer necesidad entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos pero no lo dejaban que se las comiera se puso entonces a reflexionar y se dijo ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? me levantaré volveré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco llamarme hijo tuyo recíbeme como a uno de tus trabajadores enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos el muchacho le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco llamarme hijo tuyo pero el padre les dijo a sus criados pronto traigan la túnica más rica y vístansela pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies traigan el becerro gordo y mátenlo comamos y hagamos una fiesta porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y lo hemos encontrado y empezó el banquete el hijo mayor estaba en el campo y al volver cuando se acercó a la casa oyó la música y los cantos entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba este le contestó tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo el hermano mayor se enojó y no quería entrar salió entonces el padre y le rogó que entrara pero él replicó hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos pero eso sí viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas matar al becerro gordo el padre repuso hijo tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo pero era necesario hacer fiesta y rejucijarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y lo hemos encontrado palabra del señor gloria a ti señor queridos hermanos esta cuaresma hay que vivirla como el tiempo de gracia como un momento de encontrarnos de reencontrarnos con Dios y con nosotros mismos con Dios porque es fundamental reconocer de que somos sus hijos somos su creación y que él nos ama responderle a Dios con todo nuestro ser ¿qué es lo que se le entrega a Dios? pues todo se le da todo ¿qué tengo que elegir en mi vida para darle a Dios solamente esto dedicarle algo a Dios y algo al mundo es una pregunta que no tiene que existir no tiene que existir porque todo se lo debemos a Dios y somos para él y somos de él y en él tenemos que vivir porque en él vivimos nos movemos y existimos y esto es fundamental porque para la vida del cristiano es identificarnos e ir hacia Dios porque el primero que ha venido a nuestro encuentro es él como dicen los maestros de espiritualidad aquel que busca a Dios aquel que siente ese deseo de encontrarlo de hacer experiencia de él es porque Dios ya lo encontró es porque él ya está allí es esto Dios ya está allí y viene a nuestro encuentro y también es para nosotros este tiempo importante de conversión de encontrarnos con nuestro Señor porque también se extiende en el encuentro con nosotros mismos porque al darnos cuenta de que todo un Dios ha venido para nosotros que se nos manifiesta y nos sigue dando su amor su misericordia es allí donde entendemos también la gran dignidad que tenemos y a la luz de este encuentro entre Dios nosotros que nos sabemos amados en Dios es allí también donde podemos tener ese reflejo hacia los demás de lo que verdaderamente somos hijos de Dios y así vamos a poder amar también a los demás por eso que la primera relación a curar y a fundamentarnos y a fortalecer y a enriquecer es nuestra relación con Dios fundamento de todo por eso en la primera lectura también que hemos escuchado hoy que nos habla del profeta Miqueas en su capítulo 7 nos habla también o sea predicando al pueblo de Israel bueno a las tribus de Israel y también predica a los de Judá pues también les recuerda que les llama a la conversión recordándoles que a pesar de todas las infidelidades que hayan podido tener Dios es utiliza esta figura del pastor Dios es ese pastor y por lo tanto le dice a Dios tú pastorea a tu pueblo pastorealo y que nos toca a nosotros como pueblo ser ovejas que se dejen conducir por el pastor no somos nosotros aquellos que nos anteponemos y tengamos pretez de pastores o sea pastores en el sentido de que somos nosotros a quien tienen que seguir si Dios nos confía en muchas ocasiones por nuestro servicio por aquello a lo que nos ha llamado a participar también de su pastoreo pero el pastor por excelencia es él por eso que nosotros si aunque si nos confía si aunque si él nos confía un encargo de pastores pero también tenemos que ser buenas ovejas pero para ir en esta línea también de la conversión nos recuerda también este profeta Miqueas que dice no mantendrás por siempre tu cólera le dice a Dios pues te complaces en ser misericordioso las lecturas de este sábado queridos hermanos nos recuerdan lo esencial también de una característica importante de Dios hasta que el límite llega su amor y su misericordia Dios es misericordia Dios es amor pero un amor y una misericordia no como nuestra misericordia que muchas veces es limitada no como nuestro amor que muchas veces es un amor que busca ser correspondido que si tú si yo te amo pues espero que tú me ames pues si yo hago esto yo espero que tú también respondas con algo el amor de Dios sin duda alguna va más allá de esto pero también estamos llamados a darnos cuenta de este amor y a identificarnos con ese amor porque solamente viviendo del amor y de la misericordia tan grande como lo es de Dios es como también seremos capaces de abrir nuestro corazón a poder amar como Dios nos manda a amar a los demás también vamos a poder perdonar como Dios también nos perdona porque participamos primero y cada uno de nosotros del amor y de la misericordia de Dios y es por ello que también en el salmo nos lo recuerda como desde la tierra hasta el cielo dice figura que se utilizaba desde aquí hasta allá un poco la visión que se tenía desde la tierra hasta el cielo así de grande es tu misericordia como dista el oriente al ocaso totalmente separado y una distancia infinita ¿no? ¿en qué momento se pueden encontrar? es infinita y así así aleja de nosotros nuestros delitos ¿qué más es también de pensar este tiempo de cuaresma en un tiempo para acercarnos al sacramento de la confesión en la oración colecta que hemos escuchado hoy antes de la lectura nos recuerda eso que en los sacramentos hemos dicho en esos sacramentos que tú nos has dado Señor allí te manifiestas continuamos a experimentar esos bienes celestiales decíamos ya desde esta vida mortal cuando vamos a la confesión experimentamos ese amor y esa misericordia de Dios que no tiene límites porque la misericordia de Dios es más grande que cualquiera de nuestros pecados por eso que nos hemos escuchado hoy proclamar en este evangelio tan hermoso tan conocido por muchos y tan lleno de significado así llamada pues la parábola del hijo pródigo o otros también lo utilizan como la parábola del padre misericordioso ese padre misericordioso que no quiere que sus hijos se alejen y que vivamos también de su amor que nos sintamos en su casa que en la casa de Dios allí tenemos todo cuanto necesitamos y eso vivir en la casa de Dios nos habla también de vivir de la presencia de Dios sentirnos en casa cuando uno dice así utiliza esa expresión aquí me siento como en mi casa dice uno cuando uno va a visitar a alguien también y se siente una armonía tan bonita que nos podemos entender que porque nos podemos entender es porque estamos en diálogo platicamos nos que bien se siente nos sentimos bien por eso que utilizamos esa frase que bueno es sentirse aquí se siente se está como en casa se siente un ambiente tan hermoso hoy nos recuerda esto que vivir en la presencia de Dios es vivir así que bien se está en la presencia de Dios que bien se está cuando hemos acudido al sacramento de la confesión que bien se está porque no es solamente un factor psicológico de sentirme que Dios me ha perdonado sino que verdaderamente vengo purificado vengo pues sanado de mi enfermedad espiritual que es el pecado vengo también reluciente salgo de ahí reluciente porque esa gracia ese encuentro con Dios es el que transforma no es así solo el hecho de pedir perdón el que transforma sino la gracia de Dios fundamental y esencial es decir y confesar mis pecados pero todo lo hace la gracia de Dios que viene a mi encuentro de mi debilidad y luego también pues otro sacramento especial para vivir luego de una confesión la Eucaristía esa Eucaristía que nos fortalece que sana también nuestras heridas mejor dicho cicatriz aquellas heridas que nos ha dejado el pecado después de una buena confesión que cura esas heridas pues ciertamente nos quedan podríamos utilizar la imagen pues de de esas cicatrices que poco a poco van sanando y van sanando cuando también nos alimentamos de ese cuerpo de Cristo de esa sangre de Cristo que bien es ponernos como propósito en esta cuaresma de poder vivir todavía mejor los sacramentos que aquel que tal vez tiene años de no confesarse esta sea la cuaresma especial un momento importante y crucial para venir al encuentro de aquel que ya nos ha encontrado en realidad que Dios mismo que quiere que regresemos a él por lo tanto es un momento importante para aprovecharlo y desde allí también vivir con gran fervor y amar todavía más esa santa eucaristía que recibimos pidámosle a Dios en este tiempo de gracia ser conscientes de que los primeros que hemos recibido el perdón somos nosotros que aquellos frutos de la redención nos las ha dado Dios y por lo tanto cuando lleguemos a este tiempo de vivir con gran alegría porque también este tiempo es de alegría pero ese momento de alegría en la Pascua pues seamos otros y podamos decir en este momento gracias Dios porque supe aprovechar este tiempo y hoy quiero perseverar en tu presencia que así sea oremos al Señor nuestro Dios Él es misericordioso y compasivo digámosle te lo pedimos Señor te lo pedimos Señor para que el Padre que hizo de María la discípula de la palabra conceda a toda la comunidad eclesial el espíritu de escucha para obedecer en la fe a cada señal de su voluntad roguemos al Señor te lo pedimos Señor para que el Señor sostenga con su fuerza a cuantos viven en el sufrimiento en la enfermedad y en la soledad roguemos al Señor te lo pedimos Señor para que en esta cuaresma nosotros sepamos acoger con sincera voluntad de conversión la palabra de Dios que cada día nos interpela a mejorar nuestra vida roguemos al Señor te lo pedimos Señor para que el Señor también salga al encuentro de tantos jóvenes desilusionados oremos te lo pedimos Señor para que tantos que han endurecido sus corazones ablanden su corazón oremos te lo pedimos Señor por la salud de nuestros enfermos de modo especial hoy por Valeria Torres oremos te lo pedimos Señor para que nuestros difuntos puedan gozar de la delicia del cielo de modo especial por Jesús Antonio Pacheco Teresa Amélida Alfaro oremos te lo pedimos Señor Señor que la gracia de tus sacramentos llegue a lo más profundo de nuestros corazones y asimismo escucha estas súplicas por Cristo nuestro Señor Amén Conversión Ayuno y penitencia Son el camino de vida Tú eres mal Que estos dones que hoy te presentamos sean alimento en ese caminar que estos dones que hoy te presentamos sean alimento en ese caminar Bendito sea Señor por este pan que recibimos por tu gran bondad Él es fruto de la tierra y el trabajo y será nuestro maná en el desierto Conversión Conversión Ayuno y penitencia Son el camino de vida Cual es mal Que estos dones que hoy te presentamos sean alimento en ese caminar Que estos dones que hoy te presentamos que hoy te presentamos sean alimento en ese caminar Bendito sea Señor por este vino que recibimos por tu gran bondad Él es fruto de la vida y el trabajo y será nuestra bebida de salvación Conversión 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 Ayuno y penitencia Son el camino de vida Cual es mal Que estos dones que hoy te presentamos sean alimento sean alimento en ese caminar que estos dones que hoy te presentamos sean alimento en ese caminar Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Por la celebración de estos sacramentos concédenos Señor el fruto de nuestra redención para que nos aparte siempre de todo humano desorden y nos encamine hacia los bienes de nuestra salvación Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario darte gracias siempre Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque no dejas de alentarnos a tener una vida más plena y como eres rico en misericordia ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a confiar solo en tu indulgencia Nunca te has apartado de nosotros que muchas veces hemos quebrantado tu alianza y por Jesucristo tu Hijo nuestro Redentor tan estrechamente te has unido a la familia humana con un nuevo vínculo de amor que ya nada podrá romper y ahora mientras le ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación alientas a esperar en Cristo Jesús a quienes se convierten a ti y le concedes ponerse al servicio de todos los hombres confiando más plenamente en el Espíritu Santo por eso lleno de admiración ensalzamos la fuerza de tu amor y proclamando la alegría de nuestra salvación con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo, santo, santo es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene y en nombre del Señor osana en el cielo osana santo eres en verdad Señor que desde el principio del mundo obra siempre para que el hombre sea santo como tú mismo eres santo te pedimos que mire los dones de tu pueblo y derrame sobre ellos la fuerza de tu espíritu para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado hijo Jesucristo en quien nosotros también somos hijos tuyos aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti nos amastes hasta el extremo tu hijo que es el único justo se entregó a sí mismo a la muerte aceptando ser clavado en la cruz por nosotros pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza el mismo quiso celebrar la pascua con sus discípulos mientras comía con ellos tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos su muerte proclamamos tu resurrección ven señor así pues al hacer el memorial de tu hijo jesucristo nuestra pascua y nuestra paz verdadera celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos y mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos Dios fiel y misericordioso la víctima que reconcilia a los hombres contigo mira bondadosamente padre misericordioso a quienes unes a ti por el sacrificio de tu hijo y concédeles por la fuerza del espíritu santo que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz formen en cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro papa francisco con nuestro obispo jose luis nuestro obispo auxiliar óscar ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti santo entre los santos del cielo con santa maría la virgen madre de dios su esposo san jose con los apóstoles san óscar anulfo romero los beatos rutilio cosme manuel y nelson y con todos los santos y con nuestros hermanos difuntos jesús antonio teresa melida que confiamos humildemente a tu misericordia entonces liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu unigénito que vive eternamente por cristo con él y en él a ti dios padre onipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir padre nuestro estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes como hijo de dios intercambien ahora un signo de comunión fraterna cordero de dios que quitas el pecado del mal cordero de dios que quitas el pecado del mal cordero de dios que quitas que quitas el pecado el pecado del mundo ten piedad ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros que quitas el pecado el pecado del mundo cordero de dios que quitas que quitas el pecado el pecado del mundo ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros ten piedad ten piedad ten piedad ten piedad ten piedad cordero de dios que quitas el pecado del mundo cordero de dios que quitas el pecado del mundo cordero de dios que quitas que quitas el pecado el pecado del mundo danos la paz 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 este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar señor jesús yo creo firmemente que tú estás en este sacramento del altar tan real y verdadero con gloria y majestad señor jesús deseo recibirte aquí en mi ser pero como hoy no lo puedo hacer ven a mi vida al menos en forma espiritual como si ya te hubiera recibido me abrazo y me uno a ti en cuerpo y alma por favor señor nunca permitas que el pecado me separe de ti y muchas gracias mi señor por esta comunión espiritual y muchas gracias mi señor por esta comunión espiritual Dios no quiere la muerte del pecado sino que viva que se convierta que se convierta y que viva tu palabra es luz que me ilumina tu palabra es pan que me alimenta con tu cuerpo y tu sangre me confortas y me haces vivir tu misma vida Dios no quiere la muerte del pecado sino que viva que se convierta que se convierta y que viva voy sediento buscando el agua viva como ciego ansío ver tu luz que se convierta que se convierta que se convierta y que viva y que viva y que viva oremos señor que la gracia de tus sacramentos llegue a lo más hondo de nuestro corazón y nos comunique su fuerza divina por jesucristo nuestro señor amén pidamos la bendición a Dios para que podamos caminar en santidad el señor esté con ustedes y la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre en el nombre del señor pueden ir en paz nos acompañas en el camino maría madre del redentor en nuestro esfuerzo de peregrinos nos das tu mano nos das tu amor en nuestro esfuerzo de peregrinos nos das tu mano nos das tu amor acompañaste al hijo amado desde tu aldea hasta la cruz si te llamamos acude siempre nos acompañas como a Jesús si te llamamos acude siempre nos acompañas como a Jesús nos acompañas en el camino maría madre del redentor en nuestro esfuerzo de peregrinos nos das tu mano nos das tu amor en nuestro esfuerzo de peregrinos nos das tu mano nos das tu amor con tu palabra trajiste al verbo en tus entrañas crecía Dios así en la iglesia hoy nos lo traes y en nuestras almas crece el Señor así en la iglesia hoy nos lo traes y en nuestras almas crece el Señor nos acompañas nos acompañas en el camino maría madre del redentor en nuestro esfuerzo de peregrinos nos das tu mano nos das tu amor en nuestro esfuerzo de peregrinos nos das tu mano nos das tu amor radio sensación presentó la santa misa misericordia Señor que he pecado tenme piedad Señor crea en mí un puro corazón renuévame Señor con tu espíritu después de haber escuchado la palabra de Dios y haber comulgado espiritualmente vivamos nuestro compromiso de ser testigo de su amor y de la solidaridad en el día a día que Dios y la Virgen guíen tu camino tus heridas nos han curado y tu muerte nos trae la salvación en la cruz nos das la vida por tu sangre el perdón o o o o o o o o ¡Gracias!